Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Ya sabéis que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos tanto de biología como de las otras materias que os pueden venir bien de cara a preparar vuestro examen de selectividad. En el vídeo de hoy que estaría enmarcado dentro del tema de la célula eucariota vamos a seguir con el estudio de los mecanismos de transporte. En este caso entraremos con los mecanismos de transporte activo. ¡Vamos allá! Como vimos en el vídeo anterior la membrana plasmática tiene varias funciones como por ejemplo mantener la estructura y darle forma a las células y una de las funciones más importantes que vimos es que se encarga de controlar la entrada y salida de sustancias a través de ella entre el citoplasma y la matriz extracelular o el medio exterior. Ese transporte de sustancias se realiza mediante los llamados mecanismos de transporte que podían ser pasivos o activos en función de si gastaban energía o no. Esto tenía que ver con el movimiento de la partícula en relación al gradiente de concentración. Si esa partícula se mueve de un lugar en el que está más concentrada a un lugar en el que está menos concentrada a una disolución como puede ser por ejemplo el citoplasma pues ese movimiento es energéticamente favorable y no requiere gasto de energía se trataría de un transporte pasivo. Sin embargo si el movimiento es de una zona de una disolución que está a mayor concentración a otra a la que está a menor concentración en este caso el movimiento es contragradiente por lo tanto requiere un aporte energético que puede proceder tanto de la degradación de una molécula de ATP o bien de una reacción que aporte energía. En el vídeo de hoy veremos los mecanismos de transporte activo. Lo que caracteriza el transporte activo es que es un tipo de transporte que sirve para transportar sustancias pequeñas aquí estamos hablando del orden de moléculas como aminoácidos monosacáridos etcétera no estamos hablando de grandes partículas como podrían ser bacterias u otros orgánulos. Además es un movimiento que va en contra de gradiente por tanto va a requerir necesariamente un aporte de energía debido a esto no va a ocurrir de forma espontánea sino que aquí siempre va a intervenir una proteína de membrana. Os recuerdo que el gradiente de concentración significa que entre un lado y otro de la membrana plasmática o bien de la membrana de algún orgánulo que haya dentro del citoplasma existe una diferencia de concentración en cuanto a los solutos de manera que puede haber una disolución donde aparece una mayor concentración que sería hipertónica y otra donde puede aparecer una menor concentración de ese soluto que sería hipotónica. Como podéis ver en la imagen podemos considerar las disoluciones en cuanto a que presentan distintos solutos de distinta clase. No tiene por qué ser necesariamente hipertónica para todos puede ser hipotónica para un tipo de soluto o hipertónica para otro y esto va a tener toda importancia en que los flujos de presión osmótica de unos solutos van a influir en la de otros y al final habrá un balance de presión neto que está relacionado con las distintas concentraciones relativas de todos los solutos. Aquí por ejemplo podéis ver como la concentración de potasio en el interior de la célula es mucho mayor que en el exterior sin embargo la concentración del cation sodio es mucho mayor en el exterior que en el interior. Ya veremos por qué esto es importante para la célula. Vamos a empezar con el transporte primario. En este caso la proteína transportadora se va a unir a las moléculas o sustancias que va a transportar y ella misma va a consumir una molécula de ATP que le va a aportar la energía necesaria para este movimiento. En este caso la imagen que estáis viendo es la de la bomba sodio potasio. La energía procede del hidrólisis de uno de los enlaces del grupo fosfato de la molécula de ATP adenosine trifosfato que ya sabéis que es la molécula universal transportadora de energía en el metabolismo de la célula. Esa molécula puede haberse formado en reacciones del catabolismo y en estos casos es utilizada para este transporte. Cuando se rompe el enlace se libera una molécula de adenosine difosfato ADP y un fosfato inorgánico que quedará en el medio. La rotura de ese enlace va a generar la energía suficiente como para que la proteína pueda realizar su función. Y esa energía compensa de energía desfavorable que supone introducir una sustancia en contra de su gradiente de concentración. Un ejemplo de transporte activo primario lo tenemos con las llamadas bombas. Llamadas así a estas proteínas porque están bombeando, es decir, están cogiendo contra gradiente una sustancia que le están introduciendo o expulsando fuera de la célula. En este caso se va a producir un movimiento simultáneo tanto del catión sodio como del catión potasio y ambos en contra de su gradiente de concentración. La bomba de sodio potasio es un complejo proteico de membrana que atraviesa las dos caras de la membrana. En este caso se uniría en uno de los lados a tres cationes de sodio y en el lado opuesto se va a unir a dos cationes de potasio. Esta unión va a cambiar la conformación estructural de la proteína que se va a girar y va a dar lugar a que el sodio se libere en el lado opuesto y lo mismo le va a suceder al potasio. Cuando se produce esta liberación la molécula retorna a su estructura original. En este proceso va a consumir directamente un gasto equivalente a una molécula de ATP. Y esta bomba es muy importante ya que va a mantener la diferencia de gradiente que vimos anteriormente. ¿Para qué puede querer la célula tener una diferencia de sodio y potasio con respecto al exterior y el interior? Pues bien, esto puede tener varias explicaciones. Por ejemplo, esta diferencia de concentración se mantiene a propósito porque en otro tipo de transporte se puede hacer retornar a favor de gradiente. Esto va a liberar una energía que puede ser utilizada para transportar contragradiente a otra molécula. Asimismo, esta diferencia tan grande de concentración va a tener un efecto osmótico ya que va a permitir que pueda haber una concentración mayor de otro soluto dentro del citoplasma con respecto al interior sin que esto suponga una entrada del agua que podría llegar a reventar a la célula. Y por último, la bomba de sodio-potasio permite la existencia del potencial de membrana en torno a unos menos 70 milivoltios ya que la cara exterior de la membrana plasmática presenta carga positiva con respecto a la membrana interior. La existencia de este potencial es fundamental para la contracción de las células musculares o para la transmisión del impulso nervioso a través del axón de las neuronas gracias al potencial de acción. En cuanto al transporte secundario, se denomina así porque la proteína transportadora no utiliza directamente la energía del ATP, sino que utiliza la entrada a favor de gradiente de otra sustancia y ese movimiento energéticamente favorable permite mover contra gradiente de forma simultánea a otra sustancia distinta. Un ejemplo sería el transportador de sodio-glucosa en células intestinales en las que tanto el sodio como la glucosa se unen a una misma proteína y son transportados. El movimiento a favor de gradiente del sodio permite el movimiento contra gradiente de la glucosa. Otra forma alternativa de clasificar el transporte de sustancias es en función de su número y dirección, de manera que se llama uniporte si sólo se transporta una sustancia y cotransporte si se transportan dos simultáneamente. Este a su vez puede ser sinporte si ambas van en el mismo sentido o antiporte si van en sentidos opuestos. Bueno, y esto es todo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like y ver los demás vídeos del canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!